Bueno, son las 8 de la mañana con 45 minutos y desde hoy comenzamos a dar cobertura a esto que también es noticia El Partido Liberal cumple mañana 5 de febrero, 129 años 129 años cumple mañana el Partido Liberal de Honduras y el 7, es decir, miércoles es 5 Día viernes 7 Viernes 7 hay una cena que va a ser en el lugar Vista Hermosa Residencial Exauce El aporte para esta cena es de mil lempiras Bueno, no, es que esto es para los liberales, de verdad Para los liberales, de verdad Recibía quejas de algunos miembros del central ejecutivo del Partido Liberal que algunos que son funcionarios liberales que se han colado les enviaron para ver si compraban alguna tarjeta y no compraron ninguna Miembros del Partido Liberal No compraron ninguna Por hoy no doy sus nombres Pero que están mamando en la teta El Partido Liberal lo recomendó en los cargos Compraron pero siempre van a ir Ay, como van a entrar despagados Necesita la tarjeta Es que esta es una cena para ayudarle al Partido Liberal de Honduras Es una cena Que tengo entendido A mí me buscó la señora Que fue en su tiempo Diputada La diputada, yo la aprecio mucho a ella Fue diputada por, gracias a Dios La diputada Carolina Jair Ella es una de las que anda vendiendo tarjetas también Ella es una auténtica liberal Auténtica liberal Mil empiras tiene Mil empiras Y me puso la queja Y no me dijo que lo dijera Que hay algunos arruinados Que se han servido del Partido Liberal Y que algunos tienen cargo Y ni aún así Y ni aún así Están ganando En la Procuraduría En el Nuevo Registro Y le puedo mencionar más nombres En la Corte Suprema ¿Dónde hay más chambas? ¿Chamberos? En el Instituto En el Instituto ¿Cómo se llama este? Bueno, hay chamba ahí en el registro Consejo Electoral Hay chamba en el Consejo Nacional Electoral Hay chamba en Política Limpia Hay chamba en la Procuraduría General de la República Hay chamba en el Instituto Nacional de Información Pública Y hay INP Hay chamba ¿Dónde más? ¿Ah? ¿Dónde más hay chamba? Y vi que estos arruinados Algunos no compraron tarjetas Tal vez compran hoy con lo que digo Entonces Como nadie quiere comprar Yo voy a regalar cinco ¿Usted compró cinco? No, no, compré más Es que usted es un auténtico liberal Yo no me escondo ¿Y va a asistir usted a la reunión? Pues sí Y hay Y hay Y yo le Pero si no apoyan el partido ¿Cómo va a volver a haber una movilización Como esa, por ejemplo? Voy a regalar Voy a regalar cinco de mil empiras Pero para auténticos liberales Que quieran ir a esta cena Y ojalá sean de barrios Y colonias de la capital De la república Que me den su nombre Porque algunos todavía No tienen valor Ni de dar su nombre Que me den su nombre A través de llamadas telefónicas A través de cinco llamadas telefónicas Voy a regalar cinco tarjetas Para liberales ¿Qué le están diciendo? Diga Alex Cecia y me pone caras enojado No menosprecie nuestro partido Sí Sí, no, después de Mire, está yendo Hay liberales De gorra sí hay Pero hay gente que Mire Yo compré algunas tarjetas Y las estoy regalando Fíjese que yo ahorita le iba a decir Óigame ¿Y usted cree que alguien quiere esa tarjeta? Mire, no le tire usted el teléfono Porque estamos Porque se lo regreso No le tiro No me mire la planta No, pero si usted cree que no hay liberales Pero asistir Si quiere ¿Viste, hermosa? Ella en la misma zona La misma papada esa El sauce El sauce Y ¿Cómo se llama? Y la juva Y la juva Casi la misma papada ¿Ah? Esta es una cena ¿Quién quiere ir? ¿Ah? Por la El partido liberal de Honduras Va a causar mucha sorpresa Alguien va a surgir Para levantarlo Usted quiere que vayan Para revivirlo Pero por apoyar al partido Para revivir el partido Es que el partido tiene base Quien no tiene es cabeza Sí, es cierto El partido La base liberal ahí está Quien no tiene es la cabeza Y cuando quieren surgir algunas cabezas Son mezquinos De un grupo Le hablo de una cabeza Que una No, sigue muy dividido El partido liberal Sigue una cabeza Que una Y en donde En donde Los que estorban También se aparten Y apoyan también No, es que si no suma Pero fíjese que Hay personas Que han tenido a la mano La opción De respaldarle Y se corren De respaldar al partido No, no, no O sea El partido liberal Tiene que buscar una figura Los alcaldes Tienen que unirse Candidatos a diputados Tienen que unirse Pero no para volverse Enzartar también El candidato Debe tener apertura Para poder escoger A los líderes Que considera Que puedan Levantar a ese instituto político Que sean nuevos Líderes Sí, que sean nuevas opciones Nuevas figuras Y que quieran trabajar Y que quieran trabajar El partido cumple Mañana 129 años 129 años Y Si usted quiere ir a la cena De gorra Porque no va a pagar ¿Verdad? Aquí le vamos a regalar Pero apoye al partido liberal Sí, apoye a partido liberal Y vea No vayan a llamar A alguno de otros partidos Y para que no llegue gente Las venga a traer Alguien me dice Por acá ¿Dónde se puede comprar Las tarjetas? Las tarjetas Las están vendiendo Llamen a la misquita Llamen a Carolina Jailo Del teléfono Es como la mano Del teléfono ¿Delen el teléfono De la señora Carolina Jailo? ¿En el comité No la están vendiendo? Sí, yo creo que No Respeta Ahí es consejo Ah, perdón El consejo Es que Tengo esa confusión Sí, yo sé El consejo Partido Nacional Yo sé que usted Patea para otro lado ¿Por qué? No, no Discúlpeme Ahí en el En el consejo Central Ejecutivo Del partido liberal Sí, pero como Algunos le tienen Reserva Al consejo Central Ejecutivo Uno le van a querer Comprar a uno Y otro le van a querer Comprar a otro Entonces yo recomiendo ¿Van a pelear por vender? No, yo recomiendo A la misquita A Carolina Jailo ¿A qué le estoy preguntando? No, yo se lo doy acá No, es que yo lo tengo Pero es que No, déjelo Usted sabe lo que implica Dejelo Usted es la figura Del partido No, no, no Deje estar chavacaneando No, alguien me escribe Y es cierto El partido liberal Ocupa Alguien que una No que divida El partido liberal Ocupa Un candidato Que lo dejen Abiertamente amplio Para que él Seleccione Escoja Y que toda la base Lo respalde Pero si usted le dice Mira, yo lo respaldo Pero si me da Un puesto No, primero hay que ganar ¿Qué está ayudando la gente? No, aquí se los lanzan Vamos cachubres Dice, alguien me quiere Los lanzos Mira, alguien me dice acá Maldonado Deja de estar hablando De política Regaladas papadas Y ya Tira noticias Dice alguien Así llevártela Aquí alguien Anticolorado Mire, alguien aquí me dice No, anticolorado Hay que revivir al partido Es que le duele Al partido liberal Mire, ya estamos a maceta De estar viendo Solo que otros partidos Se promocionan Aquí Y aquí hay antiliberales HCH ¿Cómo va a ser una cena? Dice, si esa cena Solo es para las argollas Con las bases No, no, hombre Hay que poner No, aquí hay antiliberales Es que me quedan No respetan Mire, ve Carolina Mire, esa señora La misquita Dice es mala Ella no quiere las bases Solo anda No, ella trabaja Yo el teléfono No, le estoy preguntando Es que con Eduardo Es que dar el teléfono En HCH implicada No, yo lo voy a dar aquí Para que la llame Para que le compre tarjeta Ella nos regala Eduardo A mí me vino a vender Don Eduardo Pero es que mejor No, no, pues que lo cambie después Si no, entonces no es liberal 99 99 69 69 69 30 Ay, Carolina Echeverría 2 veces 69 Tiene la diputada aquí Carolina Jailo 99 69 69 30 Si usted quiere tarjeta Llame a la Ella es miembro Central Ejecutivo Carolina Jailo Soy liberal por tradición Y don Eduardo Es figura del Partido Liberal ¿Verdad? Entonces aquí está Aquí está Cinco tarjetas La primer llamada Carolina Bueno, vamos con la primer comunicación Hola Hola, buenos días Ah, vamos a escoger la llamada Ah, bueno, vamos a ver Y nos dijo usted número, pues No, yo es que yo le dejaba la salva, pues Número Despierta a esa muchacha Número 4, vaya Número 4 Y que me anote Rina Porque Rina la va a entregar Número 4 Rina, está ahí Buenos días, don Eduardo ¿Ah? Vivo, Avilés ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Cesar Augusto Reyes ¿Dónde vive usted, Cesar Augusto? Aquí en la Géneve ¿Usted es liberal? Así es, de corazón De corazón y sin calzón Así es ¿Usted va a venir a recoger? Mi madre desde pequeño ¿Usted va a ir a la cena? Sí, hombre Bueno, aquí le entrego su tarjeta Pregunte por Rina Leal Que ella va a entregar esta tarjeta Y no la vaya a vender Lo voy a poner aquí No vender No, no, no ¿Cuál es su nombre? Cesar Augusto Reyes César César Augusto Reyes Sí Augusto Reyes Túniga Túniga Kennedy Un saludo para Carolina Lanza Que está muy linda Gracias, amigo Kennedy Por su llamada telefónica Kennedy No vender No negociable No negociable, sí Bueno, aquí está Así no negociable No, frego Aquí está Vamos con el siguiente Permítame Y le voy a dar este privilegio A solo antiliberales Pablo Gerardo Matamoros Dame un número Pablo ¿Qué partido es Pablo? No, no No tiene partido Pablo Pablo no es liberal Dígame Dame un número Pablo, usted es liberal El 10 Pablo No, no moleste, Cecia Pablo, usted es liberal Número 10 Aló, buenas Aló Dígame Sí HCH ¿Quiere ir usted a la reunión liberal? Sí, quiero ir ¿Cuál es su nombre? Edilberto Rafael Maradiaga ¿Cómo? Edilberto Rafael Maradiaga Edilberto Rafael Maradiaga Rafael Maradiaga Maradiaga ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde llama, caballero? ¿De dónde llama? Colonia Tode en Medio Tato de en Medio Puede pasar por su tarjeta Pregunte por Rina Leal Y ella se la entregará No vender Me preguntan que si podríamos tener las tarjetas nosotros acá Y que acá mismo las podrían venir a comprar No somos sede Ahí está la respuesta Vamos con otra comunicación Números, Cecia Voy a pedir a otra Anti Otra persona Este ¿Quién más está ahí? Rina Deme un número Veintiocho Veintiocho Solitita Veintiocho 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 Aló, buenas 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 ¿Cuál es su nombre? Hola Sí, ¿cuál es su nombre? Eh, a nombre de mi papá Ah, no, no Tampoco así No, pero si es amor ¿Y dónde está su papá, pues? Él está ocupado ahorita ¿Ocupado? Pero él siempre ha sido liberal No, pero ¿y va a ir? Sí ¿Cómo se llama su papá? Jorge Alberto Romero Jorge Alberto Romero Jorge Alberto Romero ¿Qué le van a ir a traer? ¿Qué le van a ir a traer? Si no, no se le entregan Sí, el país ¿Dónde vive? Nueva Suyapa ¿Cómo? ¿Colonia Suyapa? Nueva Suyapa Sí Colonia Nueva Suyapa Que dejen el privilegio de ir a esta cena Colonia Nueva Suyapa No vender Hay una compañera aquí que me está mandando corazones azules Sí Azul antirrojo Sí, 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 hay un montón Enséñala Sí Bueno Bueno, lo que yo quiero decirle es que Ya vamos tres, faltan dos, ¿verdad? Sí, faltan dos Faltan dos a un Aquí tengo que andar escapeándome Vamos compañero Newman Un número ahí Antiliberal Pero dígalo al aire Dígalo al aire Otro número Carolina, por favor El número siete Óigalo Primera vez que habla Es anti, anti Pero por eso los pongo de castigo Mira, alguien me dice aquí Carolina Don Eduardo Sí, buenas Buenas ¿Cuál es su nombre? Leda Rodríguez ¿Cómo? Leda Clarisa Rodríguez ¿Leda? Sí ¿Usted va a ir? Sí ¿Seguro? Sí Leda Clarisa Rodríguez Rodríguez ¿De dónde lo llaman, amiga? Colonia La Travesía Colonia La Travesía ¿Usted la va a venir a traer? Porque no nos la dan Sí Colonia La Travesía No vender Hay que ir a este evento Va a estar bonito Es una cena Mire, y alguien me decía Recuérdale a la gente Que de gala Es cena Porque si no Va a llegar en shorts Y camisetas No, hombre Es una cena Que un trato Usted va a liberarlo Hombre Deje de estar inventando usted Hombre No, es que es cierto En el partido Nos exigen ese tipo de condiciones No, don Eduardo En ese otro Es que se matan entre sí Ok Entonces si es una cena Pueden ir en shorts Y en camisetas En shorts no Pero con ropa y camisa Con pantalón y camisa Como dijo usted No En otros ¿Qué? Por mal En otros se matan entre sí Pues Vamos a ver Por eso es que alguien dice Recuérdale a la gente Que Vamos a ver Este Yo no soy ni liberal Ni nacionalista Ni libre Yo me voy por el candidato No, yo no tengo partido Si el liberal pone un buen candidato Yo voto por el partido liberal Si lo pone el partido nacional Pero es un buen candidato Yo voy a proponer un día de estos A una mujer aquí ¿Por el partido liberal? Sí Si tienes las suficientes agallas Y representa La lucha anticorrupción Sí Yo la apoyaría No, pero que la viva No, pero es que tiene que dar el ejemplo Una cosa es que usted la proponga No, que represente Digo yo No, pues no Que usted la proponga Aquí todo el mundo dice Que va a luchar contra la corrupción Y la anda colgando a ella Vamos a ver Bueno Hay colas que les pisen Sí, bueno Pero ¿Quién va a ser el candidato del partido? ¿Ah? ¿Quién va a ser el candidato del partido? Hasta ahora no hay Hasta ahora no hay Pero lo que deben de hacer El montón de gente Necesitan una cabeza conciliadora Que cuando surja No, hay varios aspirando Está Un señor de apellido Melara Facucé ¿El Melara? Está José Luis Moncada Aristides Que se vino de allá para acá Aristides Mejía ¿Quién más? Ya se fue Aristides Regresó de libre No, está Está en el partido liberal ahora Regresó Sí, anduvo con una rala O sea que así La papá está buena ahora Entonces ¿Quién más? Ha oído usted Escuché Hay una mujer también No, pero Ocupa que le Que, que, que Tomar la decisión No, no, no Que le den fuerza Que le den fuerza Este y cualquier partido Si tiene una cabeza coherente Que represente Lo que la gente quiere Yo no diría Que el partido Ocupa una buena cabeza Sí Pero lo que ocupa Es un entendimiento Entre los grupos antagónicos Que son atarantados Les llamo yo Que pelean No, hay que apoyar a alguien Y apoyarlo todos Sí Y apoyarlo todos Y dejarlo que Que motive al partido Que involucre a nueva gente Y si usted es liberal Pues participe apoyando Pero no jodiendo Y con el aceite quemado El partido liberal arranca No, el partido tiene una militancia Que no la tiene cualquier otro partido Lo que ocupa es la cabeza Es Lo que ocupa es la cabeza Eres tu líder Y una cabeza que la dejen Que todos la apoyen Ay, pero si usted se pone a buscar a alguien Es que no me cae bien Ah, es que Quechana, que Juana Queú Es que nadie le va a caer bien a todo el mundo Sí Si no Tratar de demeritarlo Y si el partido liberal No acepta Para dañarlo Miren, todos los alcaldes Deberían de emitir una proclama De decir a quien quieren Irlo a buscar ¿A llenar aquí? No No, no Todos los alcaldes De verdad Los alcaldes Y líderes del partido Deberían de buscar a quien quieren Y irle a proponer Aquí está, mire Respaldamos esta lucha Pero imagínese Sigamos adelante Pero imagínese Estamos hablando de 298 Bueno, no No son 298 ¿Cuántos alcaldes liberales? Tiene más de 100 alcaldes Hombre Por eso le digo Entonces estamos hablando De unas 100 propuestas No, es que Por eso yo le hago Que se junten Que se junten ellos Que hagan una asamblea Y digan Miren, a este vamos a apoyar Y que ahí comienza Bueno, tenemos la otra Nos falta una tarjeta Pero es que no encuentro Otro anti Ahí ¿Dónde estás ahí? Ah, ya no Yo lo quiero marcar A la cipote ¿Dónde estás ahí? No, yo repito Yo no soy anti No, no, no Está bien lo que dijo No, yo pienso Que yo no soy Usted vota por candidato Correcto Independientemente Del partido en el que esté Bueno, vamos a ver Voy a dar un número El 30 Para salir rápido Esto y la pausa Y una nota que hay Desde hoy vamos a A contribuir A que el partido liberal suene Que se oiga 129 años Tenemos un trabajo Con Quique Aló, buenas Sí, aló ¿Cuál es su nombre, señora? Irene Irene qué? Sí Irene qué? Aló Sí ¿Cuál es su nombre completo, señora? Irene Ramírez Irene Ramírez ¿Dónde vive, doña Irene? Ah, vivo aquí En Agusterique ¿Usted va a venir a esta cena? Y quiero Quiero participar ¿En qué, señora? Sí Para ir a ver a todas A todas A ¿Aló? ¿Y qué ¿En qué quiere participar usted? Quiero ir Quiero ir ahí ¿A dónde? Sí A la Rifa Quiero ir a A ver a todas A diputadas ¿Quiere venir a conocer A los diputados Del partido liberal? Sí Sí, que la vea Pero va a venir Va a venir Es el viernes ¿Cómo es? Es el viernes la cena Está bien Vale, mi lempira Irene Ramírez de Agusterique ¿Qué dice? Sí ¿Tiene familia aquí usted? Sí, tengo Ah, bueno Entonces ahí puede venir Y solo es para una persona A ver, don Eduardo O sea, la tarjeta ¿Ya ha oído otra versión? No, yo le digo Porque es claro Porque puede hacer Que la gente malentienda Y que llegue con una tarjeta Y lleve tres personas Es por persona No, eso le digo Es que aquí uno debe aclarar Porque la gente no entiende A ver, no hay culpa No, cena de gala Esta es una cena Para contribuir Económicamente al partido Ninguna cena Le va a costar mil lempiras No, pero por eso Le preguntaba yo ¿Qué van a dar? Pero en efecto Es para apoyarte Estoy amolado, papá Pero bueno Vamos con la nota entonces Vamos con la nota De nuestra compañera Nirvana Velásquez Que nos ha preparado Todos los que ¿Cómo se están preparando Los liberales? Me pregunta la gente Estos compañeros míos Y si me apunto Me van a ir a tres Hasta la casa Y a dejar